Bien amigos, y a continuación les pedimos que presten mucha atención, pues una vez más el ser humano sería el culpable de la posible extinción de una especie. Nos referimos a las abejas, insecto importante en el equilibrio del ecosistema. El excesivo uso de insecticidas, la contaminación del río Mantaro, enferma y envenena a las abejas, desencadenando la muerte de especies animales y vegetales por la falta de polinización, la miel y sus nutrientes. A continuación, el informe especial de Cristian Canchapoma. Las abejas, o conocidas científicamente como Apis melífera, están desapareciendo, esto según un último reporte de fuentes científicas confiables. Estos importantes insectos en la vida del hombre y la naturaleza, están sufriendo una severa extinción por la única irresponsabilidad de todos nosotros. La contaminación del río Mantaro y la fumigación excesiva de nuestras plantas o agregados químicos, para desarrollar a la planta mucho más rápido, que hace bien a los vegetales, pero intoxica a los insectos, incluida a las abejas. Por efecto de la contaminación de las aguas del río Mantaro, indudablemente también por efecto de la caída de lluvias ácidas, entonces las abejas al acudir a las flores, como esta florecita que yo tengo en mi poder, precisamente van a llevar un polen contaminado a sus colmenes. Y las abejas al ingerir, o las crías al tratar de alimentar, ocasionarían grandes percances. Una abeja se encarga de mantener equilibrado el ecosistema, porque por medio del ciclo de la polinización, estos diminutos seres con su organismo convierten el polen en una sustancia que después se convertirá en miel. Y la miel es una importante sustancia alimenticia para el hombre y algunos animales para su desarrollo. Esto lo que vemos aquí en el suelo son muchas abejas muertas, esto lamentablemente por la contaminación del río Mantaro, y también por la tala indiscriminada de árboles de eucalipto. También la abeja controla la propagación de algunas plagas y epidemias, hacen el trabajo de sembrar otras plantas de diferentes especies en todo el mundo, por eso el planeta tiene mucha flora. Últimamente los apicultores muestran mucha preocupación, como es el caso del apicultor Teófanes. Explicó que hace 10 años, estos insectos llegaban con más frecuencia a los panales por la presencia de la abeja reina, pero ahora son pocas abejas que están sobreviviendo. Pero ¿qué pasaría si se extinguieran las abejas? Aparte de perder miel, perderíamos la producción de ozono. Oxígeno y muchos animales morirían, porque no habría alimento, además de que nosotros sufriríamos la pérdida de años en la existencia humana, por la extinción de algunos nutrientes que las abejas producen en las plantas. Además, hay otro tema que preocupa a los apicultores, son las epidemias y enfermedades en las abejas, esto por insecticidas y sustancias tóxicas que echan a todas las plantas, ocasionando que estos insectos recolecten el polen contaminado, estas se enferman y contaminan a toda la colonia, haciendo que algunas fuguen de sus colmenas para morir lejos, que es por el momento una minoría. Las abejas, al acudir a las flores, están polinizando y asegurando la presencia de semillas. Sin la presencia de abejas, la producción de las plantas sería menor, entonces las abejas, al polinizar, están asegurando grandes cosechas de una enorme variedad de plantas. Acá en el Valle de Mantaro tenemos más o menos unas 50.000 colmenas, vean ustedes la función que cumplen las abejas en este valle. Una solución a esto es algo demasiado radical, pero se podría salvar a las abejas, cerrar fábricas que contaminan el ambiente y los ríos, o por lo menos aplicar una multa comprometedora, plantar más árboles de eucalipto, evitar usar insecticidas para el desarrollo de las plantas y crear sistemas que favorezcan el ecosistema propio y no los bolsillos de algunos desadaptados. En consecuencia, la presencia de las abejas frente a las plantas es vital, es importante, tanto para el agricultor como para el apicultor y desde luego la sociedad que se beneficia con estos productos, como es el poli, la miel, el porpolio, etc. Un llamado a la Dirección de Agricultura para que tome en cuenta que las abejas pertenecen a la ecología y al ecosistema que todos nosotros conocemos, desde el más diminuto ser hasta el más grande. Las abejas son principales responsables para que estos organismos sigan con vida. Las abejas son principales responsables para que estos organismos sigan con vida. Las abejas son principales responsables para que estos organismos sigan con vida.